La autoridad del Canal de Panamá presenta a Mari Carmen Barahona de la provincia de Panamá Oeste, finalista del concurso nacional de oratoria. Hola, mi nombre es Mari Carmen Barahona Escala y represento orgullosamente a mi décima provincia, Panamá Oeste. Me considero una persona perseverante, sociable y alegre ya que para todo tengo una sonrisa. Como representante de Panamá Oeste estoy lista para demostrar que somos más que una nueva provincia y que nuestra voz sea escuchada. No te pierdas la gran final del concurso nacional de oratoria este domingo 13 de noviembre en cadena de radio, televisión e internet.